Una vez se ha dado casi por terminada la vacunación anticovid, México arrancó la inmunización a nivel nacional contra la influenza estacional, con la cual se espera tener vacunada al 70% de la población de mayor riesgo antes del 31 de diciembre y culminar el 31 de marzo de 2022. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que a pesar de que existe una disminución en los casos de influenza, la vacunación se implementará prioritariamente en los grupos de la población de mayor riesgo, que son los niños y adultos mayores de 60 años y más. En primer lugar son los extremos de la edad, en el caso de influenza es las personas de 60 años de edad y más, pero también las poblaciones menores de seis meses a 59 meses de edad, es decir, entre seis meses y cinco años de vida. El funcionario destacó que es importante que independientemente de la edad, las personas que tienen comorbilidades también deben vacunarse, así como las mujeres embarazadas. Resaltó que se buscarán aplicar más de 32,3 millones de dosis a la población en todo el territorio nacional, con la meta de alcanzar un 70% de inmunización a finales de diciembre. Al hablar de la COVID e influenza, el funcionario confirmó una posible vacunación doble para quien lo solicite. Sí se pueden, enfatizo, sí se pueden poner las dos vacunas, la de influenza y la de COVID al mismo tiempo en la misma persona. Esta campaña inicia mientras está por terminar la vacunación contra el coronavirus, que suma ya 3,8 millones de contagios y 288.733 defunciones en el país, pues según autoridades se ha inmunizado al 83% de la población adulta contra la COVID-19 con al menos una dosis.